que va a tener una propuesta vinculada con la artesanía catamarqueña tradicional y contemporánea, con productos regionales para poder ofrecer un espacio a los artesanos de comercialización y también una nueva oferta dentro del marco turístico para aquellos visitantes que buscan este tipo de producciones y poder adquirir productos locales, elaborados por artesanos y productores en este caso, con la identidad propia catamarqueña. Y para eso hemos invitado especialmente a 20 expositores en esta primera edición que son distinguidos artesanos de distintos rubros y que trabajan distintas materias primas y para lo que viene esta edición la idea es poder continuarla una vez por mes que vaya creciendo, que vaya expandiéndose, que no solamente esté en la Casa de la Puna sino utilizar el espacio de la plaza que queda enfrente, que es muy linda con una proyección, digamos, de un espacio que vaya consolidándose en esta temática vinculado especialmente al funcionamiento de este atractivo que es un atractivo anclado en la cultura, en la identidad catamarqueña en la Puna, en su artesanía, en su gastronomía y esta feria entonces se va a realizar en función de esto con esa finalidad el día sábado 11 de noviembre de 17 a 22 horas y en Palma con otra actividad que tiene la Casa que es básicamente la Peña Estable que se desarrolla todos los viernes y sábados de cada mes y en esta ocasión se va, como te decía, a hacer en forma consecutiva con la feria entonces es una oportunidad para aprovechar no solamente la compra de productos sino ver espectáculos previo a la Peña pensados para niños y para grandes, para las familias que visiten el lugar y luego disfrutar de la gastronomía típica que se ofrece en la Casa junto con la serie de espectáculos folclóricos de gran calidad En esta ocasión ya están elegidos los 20 expositores pero se va a ampliar la posibilidad para demás artesanos en próximas ediciones Esta es una edición de apertura y para eso en poco tiempo hemos seleccionado una serie de artesanos invitados especiales para ser parte de la primera edición pero para lo que viene vamos a activar un procedimiento por el cual cualquier interesado en participar va a poder formar parte de un proceso de selección de expositores según el tipo de producción que tengan según una serie de condiciones que vamos a plantear para poder enfocar que la oferta de estos productos artesanales sean de un nivel de calidad que tengan una cierta vinculación con estas materias primas nobles que tengan que ver con la artesanía tradicional queremos enfocarnos hacia eso porque es el contexto del atractivo por supuesto que con el tiempo a medida que vaya escalando y creciendo y puedan participar más artesanos seguramente sumaremos otros rubros e iremos ampliando la oferta pero en principio esto es nuestro primer objetivo como el primer paso que vamos a dar y me parece que se suma a las ofertas de otras exposiciones y ferias que se hacen en la ciudad pero que son muy importantes para quienes nos visitan y una forma también de reivindicar y revalorizar este trabajo que hacen nuestros artesanos y que necesitan cada vez más espacios para comercializar